...habildo abierto para crear un partido constitucional y ambientalista. En entrevista con la diaria aseguró que en nuestro país no hay una política ambiental, sino que el gobierno hace los informes sobre lo que las empresas necesitan. En ese sentido, criticó la decisión de un consorcio de empresas, o que un consorcio de empresas lleve a cabo el proyecto Nectuno para potabilizar agua del río de la Plata. Vamos a estar hablando sobre eso y cómo vienen los pasos que viene dando Luz para formar un nuevo partido político y por eso lo recibimos aquí en Estudios. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¿En qué están sus movimientos para crear este partido constitucional y ambientalista? Estamos en los primeros pasos, que es la recolección de firmas y la preparación de los documentos que pide la Corte Electoral. Creo que a finales de julio, mes 7, vamos a llegar con todos los requisitos para presentarlo en la Corte y ahí la Corte nos deberá habilitar o nos observará si falta algo, pero hasta venimos bien. ¿No cree que vaya a tener problemas para reunir las firmas necesarias? No, no creo que tenga problemas. Tuvimos un parate ahora por un tema personal, pero vamos a llegar a las firmas. ¿Ha tenido contactos con grupos ambientalistas que se hayan visto interesados en sumarse y participar más allá de su activismo ambiental en la actividad política en ese tema? Sí, he hablado con grupos y con algunos referentes personales que integran grupos ambientalistas, que como grupos ambientalistas no se van a integrar, digamos, pero personalmente sí. Y bueno, después que tengamos él. Hoy tenemos una, yo siempre digo, hoy es una idea, lo nuestro es una idea. El día que la Corte Electoral lo apruebe será un partido y ahí aparecerán los nombres, etcétera, y la gente que se pueda arrimar. Pero somos optimistas. Ese partido, teniendo en cuenta que estamos muy cerca de las próximas elecciones, falta un año y punto, la idea es lograr algún lugar en el Parlamento o empezar a posicionarse. ¿Cuál es el primer objetivo? Y la idea es lograr algunos legisladores, es lo que uno puede aspirar. Es muy difícil, a los partidos ambientalistas no les ha ido bien en el Uruguay y en el mundo. Pero bueno, el tema ambiental para nosotros es muy importante y si lográramos integrar algunos legisladores a las cámaras o a una cámara por lo menos, como la elección nacional va a ser muy pareja, me parece a mí, esos legisladores podrían tener cierto peso, digamos, y conseguir soluciones ambientales. Esa sería la idea. Ya hay un legislador electo por un partido ambientalista, César Vega del Peri. ¿Usted cómo analiza esa situación? Es decir, son dos preguntas en una. Por un lado, ¿en esos contactos se incluye a Vega o es algo que usted no considera una alianza o algún tipo de reunión? Y por otro lado, cuando dice que a los partidos ambientalistas le ha ido mal, le pregunto cómo cree que le ha ido al Peri. Bueno, al diputado Vega le fue bien porque salió electo diputado. Yo creo que el primer diputado que promoviendo un partido ambientalista logró una banca. Ahora tiene que sostener esa banca, no sé cómo le irá. Nadie sabe cómo le va a ir. Y bueno, nosotros hemos hablado, pero no hemos hablado de nada, de alianzas ni nada, porque él ya tiene un partido. Nosotros no tenemos todavía un partido, entonces tenemos poco para ofrecer. Pero no es con él, digamos. No, no sería con él. Por el principio no sería con él. ¿Y qué es lo que dificulta un encuentro de ese tipo? Pensando en que, como usted decía, los partidos ambientalistas tienen problemas para encontrar representación, ahí parecería que por lo menos en el nombre hay una coincidencia, porque los dos se autodefinirían como ambientalistas. ¿Por qué no se logra entonces un consenso en esa agenda? No es que no se logra el consenso. Después que nosotros armemos el partido, yo he hablado con el diputado Vega, incluso ha dicho, hermano, estamos dispuestos a recibirte, etc., en esas conversaciones. Pero lo que yo digo es que lo importante es armar que la Corte nos reconozca como partido para luego entablar conversaciones. Incluso hacer hasta un frente ambiental, se podría hacer una especie de distintas agrupaciones ambientalistas que comparecieran. ¿Cuál es la evaluación a nivel legislativo que usted hace del desempeño de Vega? Bueno, él se ha desempeñado bien. Es decir, él tiene intereses muy puntuales. Y en esos temas los ha defendido. En un altísimo porcentaje de temas del Parlamento no se ha desempeñado porque es un tema que no es interés de su partido en participar. O sea, que en la tarea de él ha tenido una correcta actuación, me parece a mí. En temas ambientales, nosotros nos involucra. Lo que pasa es que el Parlamento tiene muchos temas jurídicos. Bueno, pero ahí usted pone el foco en uno de los cuestionamientos que tiene la existencia de partidos radicales. Porque tiene sentido votar a un representante que va al Parlamento, que se le paga el sueldo, en fin, o que tiene mucho tiempo ahí, cuando muchos temas no refieren a la temática ambiental o no tiene más sentido tratar de incidir en los grandes partidos que tienen una visión más general de los temas para que esos partidos también tengan una preocupación ambiental. De hecho, usted lo intentó en Cabildo Abierto, por ejemplo. Claro, en Cabildo Abierto intenté y no, no se pudo. No se pudo, pero eso que usted dice creo que está en el centro de la justificación de la existencia de los partidos que tienen, no solo por el tema ambiental, podría ser lo mismo un partido que se procurara por los alquileres. Claro. Bueno, queremos que bajen los alquileres. Bueno, metemos un legislador ahí y su única preocupación es... Que abre solo de eso. Exacto. Es un poco extraño. Después hay 80.000 temas que le pasan por el costado. No reclamar que se involucre con otros temas que hacen a la vida actual y política del país, ¿no? Bueno, eso es lo que yo veo de la actuación de él. Es decir, yo creo que... Sí, sí. Es que un diputado ambientalista, perdón que... Pero no sé si yo me soy claro, no puede involucrarse en otros temas porque la gente que lo votó, lo votó para que se preocupe por lo ambiental. Ahora esa gente sobre la cadena perpetua, sobre la actuación de la policía, sobre la salud pública, pueden tener ideas muy distintas. Los que los une son la preocupación por lo ambiental. Claro, pero el partido nuestro, acuérdese que es constitucional ambientalista. A ver, ¿cómo se dice? O sea, ya abarcamos todo. En la Constitución está todo. El tema del senador Penadez hoy es un tema constitucional. Es jurídico y es político lo de Penadez, ¿no? Y bueno, y usted, el partido nuestro tiene dos líneas. El tema ambiental, es decir, que los gobiernos uruguayos, cuando vienen los emprendimientos que son bienvenidos, hagan los estudios ambientales y luego, de hecho, el estudio ambiental, luego de hecho el estudio ambiental, los proyectos prosperen y no, o no, y no sea al revés, que presentan el proyecto y se le hace el estudio ambiental a medida. Y después, en el tema constitucional, nosotros sostenemos, eso es discutible, pero está en lo que uno sostiene, que hay un estado paralelo, que el propio fiscal Pacheco, por ejemplo, cuando archivó la causa de gas hallago en el dictamen de 14 páginas, lo dice, si ustedes lo buscan en el dictamen, en una parte del dictamen dice, todos los directores de ANCAP y UTE que participaron en el negocio de gas hallago, yo los podría mandar presos, pero no los mando presos porque recién con la LUC se aprobaron los artículos que a mí me permite procesarlos. Antes de la LUC, eso que hicieron estará mal, pero no es delito. Entonces, ese esquema que se armó, que el gobierno funciona así, es lo que nos ha llevado a una cantidad de temas. Perdón, yo no había reparado en eso que usted está mencionando, de todas formas, es como parte de un derecho bastante consolidado, que es la no retroactividad para atrás de la responsabilidad penal. Claro, no, no, Pacheco estuvo bien. O sea, el dictamen de él es perfecto. Lo importante de ese dictamen es que él diga, ahora la LUC hace responsable a los directores de las sociedades privadas que pertenecen a las empresas públicas del daño que le causen al Estado. Antes podían causar cualquier daño que no tenían responsabilidad. Por eso no los puedo... Bueno, entonces el partido nuestro va mucho más lejos del tema ambiental. Va el tema de ajustar la administración a la Constitución. Eso nos hace un poco distintos a los partidos netamente ambientalistas. Está claro. Que además los ambientalistas a veces son un poco fundamentalistas. O sea, prácticamente no permiten nada. Yo creo que hay una convivencia entre el ambiente y el avance de la sociedad. Esa es una idea que tenemos nosotros. Eso es lo que hemos planteado. En Cabildo no lo pudimos hacer, porque incluso Cabildo tiene cargos de dirección que permitió inversiones, en mi concepto, contrarios al tema ambiental. Y bueno, los partidos tradicionales es lo que alientan. Por lo tanto, a mí me han invitado a ingresar a los partidos tradicionales. Y para mí es un honor que me hayan invitado, pero yo les he dicho, voy a tener el mismo problema. Aunque a mí me perjudique desde el punto de vista personal. Yo estaría más cómodo en un partido. Tendría más seguridad. Más cómodo económicamente, claro. Tendría un lugar. Pero a nivel de la lógica del ambiente, para usted es más fácil cambiar el status quo desde afuera que desde adentro de los partidos ya consolidados. Lo que pasa es que usted no puede estar. El tema es este. Usted no puede integrar un gobierno y hablar contra el gobierno. Si integra el gobierno, no puede hablar contra el gobierno. No necesariamente. Cabildo o... Bueno, eso es lo que... Se despacha con frecuencia. Bueno, pero... No, y con mayor medida otros partidos de la coalición también. El Partido Colorado en ciertos puntos ha sido crítico con la gestión del Poder Ejecutivo. Sí, pero hay un límite a la crítica. Usted puede criticar porque es un partido distinto. Pero para mí la crítica... Si usted forma parte del gobierno, no puede decir que este gobierno está para causarle un perjuicio al país. ¿Y usted cree que este gobierno está para causarle un perjuicio al país? No, no, yo no creo eso. Pero eso es la... ¿Eso se sigue dentro de la coalición? Eso es la... Claro, Cabildo ha dicho eso, que está bien que lo diga si es lo que piensa. Entonces usted tiene que tener un límite. Es decir, cuando uno dice, este gobierno le causa perjuicios al país. Graves perjuicios. Es incompatible la alianza. Bueno, a mí me parece que si usted dice eso, dice, bueno, pero pasa que el gobierno es usted. Entonces usted está diciendo, yo le causo. Entonces la forma de evitar eso es o hacer una crítica que sea razonable cuando usted forma parte del gobierno o alejarse del gobierno y hacer una coalición legislativa, no una legislación ejecutiva. Porque cuando usted hace una coalición ejecutiva, queda atado. Dice, bueno, pero tú decís eso, pero resulta que estás en el Poder Ejecutivo. ¿Cómo se hará contra el Poder Ejecutivo si vos sos el Poder Ejecutivo? Entonces ese es el límite difícil. Y esa es la diferencia que usted está marcando en cuál sería su lugar ahora. Usted forma parte de la coalición legislativa, no forma parte de la coalición ejecutiva, porque, digamos, usted de momento, como no hay parte de usted solo, y no forma parte claramente del Ejecutivo, a eso se refiere. Claro, yo... Además, el voto mío no mueve, no pesa. Es un voto. Pero a mí me parece que uno puede aportar temas importantes. Me parece a mí, de repente, el equivocado es uno. Es lo que uno ve. Desde el Poder Legislativo. Para mí la clave es esa. Entonces, dice, yo desde el Poder Legislativo puedo señalar esto. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo no lo puedo señalar, porque yo integro el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí hay una... Es un límite difícil de determinar, pero cada partido resuelve eso. Me voy un segundo por las ramas antes de que entremos en el tema del agua, que es uno de los asuntos que tenemos para conversar. Porque mencionó el caso Pena de Ejecutivo. Sí. Y usted tiene, como constitucionalista, tiene una visión distinta al tratamiento que parece que va a dar el Parlamento en relación al caso. Da la impresión de que la decisión es que esto pase por el Senado, sin embargo, usted lo que plantea es que como, en realidad, Pena de Ejecutivo es senador suplente y diputado titular, el desafuero debería ser tramitado por su Cámara de Origen, que sería la Cámara de Diputados. Bueno, el caso Pena de Ejecutivo es mucho más complejo de lo que parece. Yo diría que es inédito. Primero, Pena de Ejecutivo es diputado. Ocupa el Senado en calidad de suplentes del ministro Heber. La Constitución dice que el desafuero se debe de tramitar ante su Cámara respectiva. Ahí hay que ver qué se entiende por respectiva. Para mí, la Cámara respectiva es por la cual usted fue electo. Ese es mi concepto. Ahora, ese concepto, claro, quedó en minoría frente a la tesis de la jurídica del Senado que dice que no, la Cámara es donde usted trabaja. Ahora, yo entré en el Senado, por ejemplo, varias veces y después volví a diputado. Si a mí me hubiera pasado, ¿dónde tramitan mi desafuero? En la Cámara de Diputados. El caso de Pena de Ejecutivo es raro porque... Ahora, el caso de Pena de Ejecutivo tiene otra cosa muy importante. La Constitución dice que solamente se le puede suspender en sus fueros para acusarlo criminalmente, no para investigarlo. Para acusarlo. Por lo tanto, si la fiscal pide el desafuero, es porque lo va a formalizar, no a investigar. Ella lo puede investigar con fueros. Si pidió el desafuero es porque lo va a formalizar en el idioma antiguo, procesar. Cuando lo procese o lo formalice, al Senador Pena de Ejecutivo le van a abrir dos opciones. O hace un acuerdo con Fiscalía que no lo va a hacer porque él sostiene que es inocente y además tiene la presunción de inocencia. O va al juicio oral y público. No tiene otra. En el juicio oral y público le lleva un año ese juicio oral y público. O sea, eventualmente la Fiscalía luego de la formalización tiene un año con una opción a una segunda. para iniciar el juicio. Exacto, para ir al juicio. Entonces, el tema jurídico es complejo. Además, otro tema, si al Senador Pena de Ejecutivo se lo procesa por el delito que se le imputa, que en realidad lo que él se le imputa es haber pagado, no haber hecho lo que hizo. Retribución o promesa. Claro, exactamente. El delito de él es pagar, no hacer. Hay que probar que pagó, no que hizo. La pena mínima es 24 meses. El artículo 4, el inciso 4, el artículo 80 de la Constitución dice que si a usted lo procesan, procesan, por un delito cuya pena mínima sea mayor a 24 meses, se le suspende a la ciudadanía. Al suspenderle a la ciudadanía pierde la calidad del legislador porque usted no puede ser legislador con la ciudadanía suspendida. Entonces, hay un tema jurídico que tendrán que ver cómo lo resuelven. Y ahí viene el tema político. Pero, ¿cuál es el tema jurídico? El tema jurídico es que si lo procesan por el delito, porque la fiscal no lo puede pedir el desafuero para investigarlo. La fiscal ya quedó atada que lo va a procesar. ¿A que lo va a... ¿A que va a realizar la investigación? Le va a pedir al juez que lo procese. Va a decir, el juez lo procesa. Si el juez lo procesa, como la mínima del delito que se le imputa es mayor a 24 meses, va a quedar suspendido en su ciudadanía. entonces pierde la calidad del legislador. Por lo tanto, ya no importan los fueros. Queda suspendido también. Entonces, hay un tema jurídico como el senador penal va a ir al juicio oral y público que le lleva por lo menos un año formalizarlo más otro año realizarlo. O sea, que es un juicio largo. De pronto, lo que le sirve al sistema, yo diría a la coalición, es que el senador penal es renuncie al cargo. Entonces, al renunciar al Senado, mañana, póngale, se evita toda la discusión del fuero, el desafuero, si hay que estudiarlo, no hay que estudiarlo, porque el pedido hay que estudiarlo. Es decir, lo que dice la Constitución es que el expediente debe ir a la Comisión de Constitución y Códigos. Eso PNAD pide no... PNAD dice que se salte esa etapa. ¿Y es posible eso? ¿Es viable? Bueno, si no se respeta el procedimiento es viable, pero el procedimiento dice que el Senado tiene que estudiar si hay unas razones. Me perdí en algo. Sí. ¿Cuál sería el problema? Porque usted dice si sería mejor que renunciara... Mejor para él y para la coalición, porque entonces el juicio, como él va a estar todo el 2023 y 2024 en juicio, en virtud de que no va a llegar a un acuerdo de abreviado, porque el acuerdo de abreviado implica aceptar que cometió un delito y él no lo cometió, según lo dice. Bueno, paréntesis, se dice que este sistema hace que mucha gente que se considere inocente acuerde con tal de evitarse y llegar a una pena menor a la que podría llegar eventualmente. Claro, pero en este caso el Senado perdería la ciudadanía si lo procesan. Ese es uno. Sí. El problema que yo lo veo es político, porque como el Senador Penadez va a ir al juicio oral y público, que estamos hablando de más de un año, o sea, todo el año electoral el Senador Penadez va a estar en juicio. Entonces, por el bien del Partido Nacional, eso es mi opinión, sería conveniente que no haya un integrante del Partido Nacional y de la coalición en un juicio de esa naturaleza y bueno, que el juicio se haga igual con Gustavo Penadez, no el legislador. Está bien, es una formalidad, igual porque Gustavo Penadez por más que renuncie, digamos, o deje de ser senador, la asociación con el Partido Nacional es inmediata, ¿no? O sea, por más que él renuncie por esto. La asociación con el Partido Nacional es inmediata, pero el Partido Nacional lo libera, es un lastre. Hoy el Partido Nacional dice vamos a suspenderlo, otro dice vamos a destituirlo. Entonces, para mí, yo digo, es una opinión política, él sostiene que es inocente, no hay por qué no creerle y además tiene la presunción de inocencia, todo es inocente hasta que salga la sentencia. El otro día en un programa dijeron que los delitos sexuales es al revés, que es culpable, no, no, eso es un disparate lo que se dijo. Uno siempre es inocente hasta que se dite la sentencia. Entonces, a mí me parece que como ahora viene todo el proceso del desafuero, se va a estudiar, va a haber legisladores que van a querer decir, no, yo no quiero votarlo en el plenario, yo quiero ver si realmente esto amerita que el senador sea acusado. Entonces, se va a seguir hablando del tema, de pronto el proceso del desafuero lleva un mes. Si se hiciera el procedimiento, no se va a hacer, igual ya se sabe, usted le está pidiendo a Penadez que renuncie para sacarle de arriba un problema al Partido Nacional y de algún modo al sistema político. Es un lastre, dijo. O a los dirigentes del Partido Nacional a que lo expulsen del partido. No, no, yo no digo que lo expulsen, solo porque ¿por qué lo van a expulsar si él no hizo nada? Y porque es un lastre a nivel electoral. Bueno, pero es difícil expulsar a una persona porque sea un lastre. Bueno, capaz que encuentran un argumento que suene más bonito, pero va a restar. Para la coalición de gobierno que tiene que competir con el Frente Amplio y para el Partido Nacional, me parece a mí, o estar equivocado, es mejor que el senador Penadez arregle su tema jurisdiccional sin ser legislador por más que la prensa todos los días esté atrás del caso porque es un caso que claramente requiere atención y la ciudadanía también, a que esté inserto en el sistema político que va a ser utilizado entre comillas incluso por la oposición. Me parece que es una solución práctica. Si el senador Penadez logra probar que realmente es inocente, como lo sostiene, y que tiene la presunción de inocencia, bueno, podrá presentarse nuevamente a continuar su carrera política. Mientras que si él permanece en el Partido Nacional, vamos a llegar a las elecciones del 24 y el juicio oral y público va a estar en marcha. Entonces, la palabra... ¿Sabes lo que me hace acordar? Bueno, si la sentencia es culpable... Todavía... Bueno, si es culpable, que es posible, es una de las dos opciones, va a ser condenado, ya no procesado, y el delito es con prisión. De todas formas, los plazos podrían ser más rápidos, ¿no? Porque es un año como plazo límite para que se fije la audiencia o eventualmente un segundo año de prórroga, pero en el juicio, en la medida que la fiscalía entiende que ya tiene y que ya se puede realizar, se podría realizar antes y tampoco el juicio... No son como los juicios del Código Viejo, son juicios orales y públicos que se terminan fallando antes, ¿no? Sí, podría ser antes, pero no mucho antes. Sí, sí, no mucho antes, entiendo. Yo lo he querido que el juicio oral y público le va a llevar meses. No ponganle que no le lleve un año, que no le lleve 8 meses. Otra duda, durante la investigación, ¿no? Si se entiende que... Bueno, el procesamiento y todo ese camino, ¿acá correspondería a prisión preventiva o no? Bueno, eso queda a criterio de la fiscalía y del juez. Es decir, si la persona... Yo pienso que el senador penal es en libertad, no entorpece el proceso, la víctima no tiene riesgo, todo lo que se pide no sucede. Entonces, para mí no corresponde a la prisión preventiva. ¿Sabe lo que me hace acordar? Cuando le marcó a Manini todos los pasos que tenía que seguir para no ser procesado por el caso Gavazo y finalmente Manini hizo todo lo que usted le dijo y zafó de... Y fue así. Y ocurrió todo lo que usted pronosticó y le aconsejó y le marcó como hoja de ruta. Estaríamos ante el segundo caso en el que usted marca la ruta. Puede ser. ¿Pero sabe por qué? Porque, mira, había un profesor de Derecho Constitucional que decía los peregrinos utilizan distintos caminos pero todos terminan en la iglesia, decía él. Y después le adaptaba esa frase diciendo el derecho tiene distintos caminos pero todos terminan en la Constitución. A Manini lo que lo sacó del embrollo fue la Constitución no los penalistas. La Constitución fue lo que impidió fuera procesado. Y un acuerdo político que le mantuvo los fueros. Claro, después el Senado... Usted contaba con ese paso que el Senado iba a no sacarle los fueros. La Constitución le permitió llegar hasta el Parlamento pero el Parlamento fue quien decidió que Manini no se enfrentara a la justicia. Claro, él al ser electo senador si bien no había asumido como la Constitución dice de su elección tenía fueros. Cuando el fiscal fijó a la audiencia ya tenía fueros. Entonces dice bueno, yo ahora no lo puedo ahora voy a pedir el desafuero. A pesar de que no había asumido. A pesar de que no había asumido cuando empezó a funcionar la Cámara en marzo la Cámara resolvió no votarle el desafuero. Lo que digo es no fue la Constitución fueron los parlamentarios que apoyaron... fue la Constitución porque ese cuenta que cuando Manini fue al juzgado él tenía en el menú dos platos la defensa penal con muy buenos abogados penalistas o la defensa constitucional. No digo con un buen abogado constitucionalista no digo con un buen abogado penalista. Los abogados buenos son los penalistas. Entonces en el menú dice bueno, si yo voy por lo penal es decir a convencer al fiscal que yo no hice lo que él dice que hizo el fiscal igual me va a formalizar y me va a impedir a los pocos diarios la elección. Esa era antes de la elección. Antes de la elección. Si yo voy por la Constitución yo trabo el proceso penal hasta que la Suprema Corte resuelva el tema constitucional y en el interín se producen las elecciones. Claro. Y ahí tiene los fueros. Claro. Entonces básicamente lo que a Manini le permitió llegar al Senado fue la Constitución. Claro. Llegar al Senado. Ahora después podría haber dicho bueno, yo lo suspendo en los fueros. Claro. Y que vaya pero el Senado entendió según dice el Senado que estudiando el caso Manini no había razones para enjuiciarlo. Eso dijo el Senado. Y ahora en el caso penal el Senado tiene que hacer lo mismo. Tiene que estudiar el expediente y ver si hay razones para para enjuiciarlo a penales o no. O sea que es muy raro que el Senado resuelva suspenderlo en los fueros sin saber por qué lo está suspendiendo. Seguramente entiende que las acusaciones tienen un nivel de gravedad importante como para que la Fiscalía pueda proceder. Claro, pero para saber si las acusaciones tienen gravedad importante tiene que leerlo. Tiene que leer el... La Fiscal tiene que mandar el expediente entero a la Cámara. Ese expediente hay que hacerle ocho fotocopias. Repartirlo entre los ocho legisladores de la Comisión de Comisión y Código que esa comisión se reúna haga un informe ese informe va al plenario. Y se hace bien lleva tiempo. Eso lleva tiempo. Por eso digo que bueno, si se hace eso lleva tiempo. Si el senador renunciara todo eso lo saltea y va mañana a la audiencia y dice bueno, acá vengo. ¿Usted quiere llegar a un acuerdo? No, porque yo no hice nada. Bueno, vamos al juicio oral y público le llevo un año bueno, pero estoy fuera. Entonces el sistema al sistema lo libera. ¿Cree que va a renunciar o no? Yo creo que va a renunciar porque del punto de vista como él está convencido que es inocente La estrategia para demostrarlo también. Como buen blanco que es y de tantos años a los efectos de no tener a su partido en ese tema él me parece a mí que es una opinión media intuitiva ¿no? Él renunciaría solucionaría su tema personal el partido seguiría sin ese tema y bueno y si prueba que es inocente porque lo que hay que probarle al senador Penadez no es que hizo lo que hizo porque él ya dijo yo lo que hice lo hice hay que probarle que pagó por hacerlo. Cambiamos el tema porque nos llevó más tiempo del que pensábamos ¿cómo analiza la situación que estamos viviendo respecto al agua? Bueno respecto al agua hay una crisis que es de muchos años responsabilidad de todos los gobiernos resolver el tema de las pérdidas de agua de Oce yo diría que es prácticamente imposible porque hay que levantar todo Montevideo o sea si se encarga hay que hacer eso para bajar las pérdidas de un 50 a un 20 siempre va a haber pérdidas ningún gobierno desde el año 70 hay informes de la OEA informes del Banco Interamericano de Desarrollo que anunciaban que esto iba a pasar el proyecto a la SATI está previsto desde hace 25 años ningún gobierno lo hizo ¿por qué? porque siempre llovió lo que nunca se pasó nunca se pensó que iba a pasar dos años 14 meses exactamente sin lluvia que pasó en San Pablo eso no va a pasar como en San Pablo 14 meses sin llover bueno pasaron entonces ahora el problema es que no tenemos agua por la lluvia y ahora todos están alertas el gobierno actual que intentó antes de la antes de la crisis ya el proyecto ya lo había anunciado la oposición que no hizo nada mientras fue gobierno el problema estaba no lo hizo el sindicato de OSE que opera para el Frente Amplio ahora descubrió todos los problemas que tenía OSE antes no los vio ahora los descubrió entonces es una actitud como de hipocresía de los políticos y de los sindicalistas frente a un problema real que vive el sur del país ahora ¿cuál es el problema nuestro también? que Uruguay regala el agua dése cuenta que las las fábricas las pasteras consumen 200 millones de litros de agua dulce por día 200 millones este si usted le cobrara por ejemplo 10 centavos de dólar el millón de litro de agua pero esa agua no vuelve al río después del proceso claro ellos toman ellos toman 200 millones consumen 30 devuelven 170 y esos 170 ¿por qué lo devuelven? ¿por qué tanta agua? para diluir los ácidos que necesitan para hacer la celulosa entonces en ese mundo de agua que devuelven ellos dicen que diluyen los tóxicos o sea que vuelve pero según las autoridades ambientales no vuelve no vuelve en malas condiciones ellos dicen que vuelve en condiciones aceptables en el gobierno anterior se había dicho que volvían hasta mejor no, eso mejor no nosotros le propusimos por ejemplo a las pasteras que pusieran la pluma que toma el agua debajo de la pluma que tira el agua lo que pueden hacer es tomar el agua que tiran y ahí está macanudo toman el agua que ustedes expulsan y dijeron que no ellos tienen la pluma que tira el agua debajo de la pluma que toma el agua por algo será entonces si usted le cobrar un dólar el litro es inviable serían 200 millones de dólares por día pero si le cobrara póngale un centésimo de dólar por millón de litro de agua un centésimo de dólar son dos millones de dólares por día en 200 millones de litros capaz que le ría la cuenta pueden ser capaz dos entonces el lugar que regala esa agua dulce viene el proyecto Google que va a construir un edificio como la Torre de Antel en una chacra en Pando y necesita 11 millones de litros de agua para enfriar el millón de computadoras que va a poner en ese edificio para que nosotros entremos en Google el Ministro de Ambiente dice que ese proyecto está sin efecto el Ministro de Industria dice no el proyecto está en marcha los ministros no saben no está confirmado se está negociando todavía el Ministro de Ambiente dice que el agua la da oce el Ministro de Industria dice que el agua la sacan de un pozo o sea que están mareados no saben si la da oce de donde la va a dar oce 11 millones de litros por día si no tenemos agua este después vinieron los alemanes allá a tambores a fabricar ideógeno perforando el acuífero guaraní que le autorizaron cuatro pozos van a ser más este acá no hay delitos ambientales o sea la gente las empresas el otro día yo denuncié por eso vienen acá también ¿no? y vienen acá porque acá el agua se le regala y no hay delitos ambientales y no hay delitos ambientales como hay en otras partes no hay ahora parece que el Senado de la semana que viene va a aprobar desde el año 2015 le llevó 8 años impresionante claro y date cuenta que yo la semana anterior denuncié el florífico Pando como decía mi padre lo dimos lo dimos aquí bueno hizo toda una instalación para sacar agua si los delitos ambientales del arroyo Pando clandestina hizo toda una cañería que luego la cubrió talomonte indígena si los delitos ambientales existieran cosas que el gobierno no tiene interés en que haya los directores de esas empresas no pagarían una multa que finalmente no pagan porque después la recurren el recurso de muera dos años el tribunal de lo contencioso cuatro no pagan los directores irían presos entonces eso es lo que nos mueve a nosotros el decir bueno como el tema nuestro es ambiental o sea es un tema que atraviesa todos los ministerios hay que prestarle atención entonces si esa gente viene a hacer inversiones que son bienvenidas las inversiones pero a cambio de esas inversiones nosotros tenemos que sacrificar temas tan importantes como ahora se ve ahora el sur del Uruguay porque el norte tiene agua de sobra o sea de Florida para allá y agua dulce el tema es acá este bueno cuando uno ve todo eso que viene que van a sacar del acuífero guaraní para producir hidrógeno para Europa el hidrógeno el hidrógeno por lo que hemos conversado cuando es hidrógeno verde que sería sería el caso lo que nos explicaba en alguna entrevista que hemos tenido es que eso lo que termina devolviendo es vapor de agua o sea el agua que se toma se devuelve al ciclo del agua con lo cual no habría pérdida de agua según entiendo no porque ellos descomponen acuérdense hay desechos ahí acuérdense del liceo H2O que se descompone pero descompone la molécula la composición del agua la descompone no la molécula entonces sacan el hidrógeno producen metanol lo otro pero para para producir hidrógeno necesitan miles y miles de litros de agua por día para solucionar un problema Europa que nosotros no tenemos ese problema incluso mire lo que le digo el ANCAP tiene un proyecto que se llama VERNE que es la producción de hidrógeno entre paréntesis ahora le van a autorizar a UPM que se inaugura el 6 de junio la planta y que el presidente de Finlandia iba a venir y ahora no va a venir por las protestas que están recibiendo las plantas de celulosa en Finlandia entonces tiene temor que eso se repercuta acá entonces va a ir a Brasil y no va a venir a Uruguay el 6 de junio yo voy a declarar yo voy a presentar un proyecto que sea el día nacional de defensa del medio ambiente el día que se inaugure la planta pero en el tema del hidrógeno nosotros le vamos a fabricar el hidrógeno a un tema que tiene un problema Europa tiene problema con el hidrógeno nosotros no tenemos problema el ANCAP tiene un proyecto que se llama VERNE y lo curioso es esto se llama VERNE porque cuando Julio Verne escribió La Isla Misteriosa en el año 1800 y algo le voy a pasar la página en ese libro Verne dice el futuro del mundo se va a mover con hidrógeno una cosa increíble que lo haya dicho entonces ANCAP en el año 2019 instala el proyecto VERNE inspirado en el libro de Julio Verne para pensar explotar el hidrógeno pero el hidrógeno se saca del agua entonces si vienen los alemanes a hacer hidrógeno para Europa que por estar en guerra como están en guerra desde que existen porque los europeos lo único que saben hacer es guerras es macanudo que hagan hidrógeno pero que paguen el agua el tema es que el gobierno le da el agua gratis entonces nosotros consumimos cada uruguayo consume no toma porque ya me criticaron eso no digas que toma decir que consume que gasta 150 litros por día 150 litros por día y Google necesita 11 millones de litros por día ahora lo que no se sabe es si Google va a ser como un radiador de auto que es la misma agua que circula y cada tanto la cambian pero van a ser plantas que van a trabajar que van a ahora por qué no la sacan del trío de la plata porque si están empando es un caño porque es salada el agua entonces ya el agua salada no le sirve entonces el movimiento no es lo que persigue es que que venga Google pero que pague si Google paga si las plantas pagan si los alemanes en tambores pagan al Uruguay le entra dinero y con ese dinero que el agua viene a ser como la carne o la soja en última instancia nosotros solucionamos los problemas que después van el mes que viene van a estar peleándose en la rendición de cuentas de la enseñanza de la educación lo de siempre o sea que nosotros tenemos la forma de resolverlo el partido nuestro lo está ofreciendo Eduardo Lust muchísimas gracias por estos minutos bueno gracias a usted por la nota ahora hacemos vamos a ver